Con mucha emoción, porque la verdad que le tengo un inmenso cariño, lo respeto muchísimo y estoy muy agradecido con todo lo que hizo en un lugar y en una cruzada solidaria tan especial para nosotros, allá en el Chaco Salteño, desinteresadamente fue personalmente a cumplir con la tarea fundamental que es el eslabón de la comunicación en esta cruzada solidaria, por lo que una comunidad completa ha cambiado su realidad detrás del esfuerzo de muchas personas y Ronnie fue una de estas personas fundamentales para esto. Ronnie Vargas, quien se ha ganado el cariño del festival y todo el público festivalero. En esta edición queremos hacer un agradecimiento y reconocimiento a Ronnie, porque siempre, de alguna u otra manera, ha formado parte del Festival Internacional de Peñas, ayudando a que este festival se convierta en uno de los mejores de Latinoamérica. Gracias por venir a Villa María, gracias por estar con nuestros artistas. Ronnie, muchas gracias por estar siempre presente, aportando con entusiasmo y desinteresadamente conocimientos e ideas y difundiendo nuestro festival de festivales en todo el país. Y este es el aplauso para vos, hermano. Gracias, gracias, gracias. No me lo merezco. Para vosotros de los grandes, grandes comunicadores que tiene nuestro país. Es un placer enorme ser tu amigo. Gracias. Muchas gracias. Solamente en nombre de toda la ciudad, como lo han dicho Miguel y Jorge, por tu profesionalismo, por tu sencillez, por tu humildad, por acompañarnos siempre y por hacer de nuestra fiesta, de nuestro festival, el festival de festivales. Vamos a estar eternamente agradecidos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Intendente, muy amable. Gracias, querido. La ciudad de Villa María, en agradecimiento a Ronnie Vargas por acompañar con pasión tantas ediciones festivaleras y contribuir decididamente para hacer de este festival, de festivales, el mejor de la Argentina. Muchas gracias, muy amable. Señoras, señores, no quiero distraerles más tiempo. Yo quiero agradecer, enviarles un saludo a mi esposa que siempre me acompaña, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Ya estamos veteranos para estas libres, pero hermanados y asociados a la gente que es la baja, que produce y que quiero muchísimo. A ustedes, fundamentalmente, al público de mi querida Argentina. La verdad que yo estoy disfrutando a pleno cada momento, volver a Villa María, encontrarme una noche, no solo con todo el público, sino también con grandes artistas. Ahora en un ratito voy a cantar con los palmeras, otra maravillosa experiencia que me toca hacerlo acá en Villa María. Así que imagínate, se está cargando de recuerdos hermosos. ¿Qué ha vuelto con Elías? Con Elías soy amigo hace mucho, estamos trabajando juntos en producciones, componiendo... Tenemos una tarea muy linda, que es estar en la parte creativa, no solo para canciones tanto de su carrera como la mía, sino para otros artistas también. Así que formamos parte de un equipo de trabajo y, bueno, es muy lindo laborar con gente comprometida, creativa, trabajadora. Así que, bueno, hoy decidimos compartirlo en el escenario. Y de balcón en balcón, la copla se vuelve fiesta. Y de balcón en balcón, la copla se vuelve fiesta. Si parellero ha traído. Y el maravillosa se vuelve fiesta. Y quiere alegrar la vida. Deje las penas por aquí y vente a Villa María.